Gente de bloques, nación record, que es lo que es, mira, mira, oye, tu me conoces, me conoces, fascinilla ajena, falta que me de la luz, y en mi actitud, ando en culo. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, cógeme la nota si no te entramos a galleta, andamos dos rula y por la noche y por la llega, y si te pones bravo te enrolamos con tu penpa. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, cógeme la nota si no te entramos a galleta, andamos dos rula y por la noche y por la llega, y si te pones bravo te enrolamos con tu penpa. Suéltame, que llego el negro que la pega, el que te pone rabioso es el que te busca problemas, le voy a meter el bing bing hasta que me den todo pena, lo voy a hacer que se cague todo en vacinilla ajena, yo siempre ando prendido, no hace falta que me de la luz, yo confío en mi loco y en mi actitud, no ando en precios, tampoco ando en cucos, andamos generando lo que no generas tú. Nos fuimos en lío y en bochinches, en la actitud, venimos fuertes de año, la pena y no el cucu, gente de bloque viene fuerte, viene como Goku, estamos planeando lo planeado que no sabes tú. Gente de bloque, nación récord, que lo que es, miranza, miranza, tu me oye el bing, tu me conoces, tu me conoces. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, poneme las notas y no te entramos a galletas, andamos dos rulaes por la noche y vos la llegas, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, poneme las notas y no te entramos a galletas, andamos dos rulaes por la noche y vos la llegas, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. Me he visto raperitos que les regalan trofeos, y la verdad es que están toditos trabajando por ahí feo, se engañan a sí mismos donde están que no los veo, tenemos la maquinaria pa' dejarlo a todos feo, la música es mi hobby y lo cuento con el guineo, hago que lo peleen y a la vez me llame el leo, me ponen tan bonito y a la vez me lo tripeo, y siempre ando tranquilo levitando como neo. Yo siempre ando en piquetín, ando en avería, si se ponen los apos les damos pa' que compren mentón en la esquina, dejo torra vieja como nananina, mi letra te funde en el cerebro cada vez que opina. Todo lo que canto es real, no es macoteo, y no me llames loco que esto es nada de mi tripeo, dale la vuelta a la vaina que no estamos en esa, no estamos en payola ni en dolores de cabeza. Llegaron los que pepones a andar en bicicleta, poneme la nota si no te entramos a galleta, mandamos dos rulaes por la noche y vos la llegas, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. Llegaron los que pepones a andar en bicicleta, poneme la nota si no te entramos a galleta, mandamos dos rulaes por la noche y vos la llegas, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. Atián battery, mi nicht mirlaro en bicicleta no te cuadra, pero es mejor que esto es para causar 20 minutos en bicicletas entre��고. Law 1 muro y sneezeка de oz exagerar esta atrapa. Llegaron los que se necesitamos en bicicleta, poneme la nota, poneme la nota de布 en bicicleta, La nota más dulce de tus conciliences invadir el un síntario. Los que Johan servir el libro son la nota tendencia y los queБ,